... ...estoy muy orgulloso de haber salido escolta... ...de la final de Colo-Colo con la U... ...y estoy muy orgulloso de estar acá... ...y gracias a los que me dieron like... ...quiero decir que estoy muy emocionado por ganar... ...y que voy a salir de la mano de un jugador... ...y eso es muy emocionante para mí... ...y gracias por hacer esto. Me siento emocionado porque es mi primera vez... ...que vengo a este estadio... ...porque yo nunca he estado en un estadio. Estoy feliz porque... ...es mi primera vez... ...estar con un jugador en la cancha. Hola, estoy feliz porque... ...es la primera vez que estoy en el Camarín... ...y me siento feliz porque... ...voy a ver a la U porque es mi equipo favorito. Yo estoy feliz de estar acá... ...porque es como mi tercera vez. Estoy muy alegre aquí porque... ...es la primera vez que... ...voy de la mano con un jugador. Mi papá no pude venir... ...así que le voy a mandar muchos saludos. Y le quiero mandar saludos a mi hermana... ...a mi papá, a mi otra hermana y a mis abuelos. Y muchas gracias por haber hecho esto. Estoy muy feliz de estar aquí... ...es mi primera vez en el estadio... ...y quiero mandarle saludos a mi papá... ...y a mi hermanito que no pudieron venir... ...a toda mi familia de Santiago, de Ovalle... ...a todos. Y le quiero mandar un saludo a mi mamá y a mi hermano... ...y en realidad a toda mi familia que vive acá en Chile. Hola, le quiero mandar saludos a mi mamá... ...y a mi hermana y a mi abuela. Estoy muy feliz de estar aquí... ...porque es mi primera vez en el estadio La Serena... ...y voy a ver a mi equipo favorito, el Colo-Colo... ...y estoy muy contenta y le mando un saludo... ...a mi mamá y a mi hermana que no pudieron venir. Yo soy de la cancha de Bucu Pineriosa... ...pero me gustó la experiencia... ...es muy bacán y muy bien detenido. Increíble. Pinilla... ...pues un urbacán solo por Pinilla. Me pareció bien... ...y tuve... ...me gustó estar ahí. Me sentí... ...me gustó estar aquí... ...eh... ...servioso... ...pero... ...alegre... ...por haber estado con los jugadores. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!